Ok, vamos a continuar con los problemas de factor de potencia. En este caso nos piden calcular el power factor, el factor de potencia de las cargas combinadas de lo que sería Z equivalente. Entonces tenemos nuestra fuente de 60 volts RMS, una impedancia que le colgamos a esta fuente de 2 menos J1 y ZL que son 10 ohms. Entonces, ¿cómo es el factor de potencia de la Z equivalente? Bueno, primero calculamos este equivalente. Este equivalente están en serie, es 2 menos J1 más 10, 12 menos J1. La pasamos a polar. Cuando pasamos esto a polar, por nuestro método de calculadora, es 12.04 ángulo de menos 4. punto, yo aquí les digo, porque en mi apunto se ve un poquito feo, pero ahorita lo checamos. 12 menos J1 a polar. Es 12.04 menos 4.76. Más preciso. ¿Y cómo sé con esto que está aquí cuál es mi factor de potencia? ¡Ah! Este ángulo que está aquí es θ menos φ. ¿Y por qué es eso? Porque, recuerden que aquí está fluyendo una corriente, ¿no? Y que pues este es mi voltaje. Entonces, los recuerdo en esta pseudo ley de Ohm, que es así. En este caso sería Z equivalente. Entonces, Z equivalente, pues es B sobre I, ¿no? Y cualquier cosa que sea el resultado de esto, pues va a ser la amplitud de la impedancia y su ángulo. Y el ángulo del voltaje, ya sabemos que es θ. Y el ángulo de la corriente es φ. Y como están dividiendo, están restando, ¿no? Y por definición, el factor de potencia es el coseno de θ menos φ. Entonces, yo le saco coseno a menos 4.76. Coseno de menos 4.76. Y me da 0.9966 o 97, ¿no? Si yo sacara el coseno de ese mismo ángulo, 4, 7, 6, pero positivo, me da el mismo valor, ¿eh? Entonces, ¿cómo se dice el factor de potencia está trazado o adelantado por el signo? Les recuerdo que el signo del ángulo es muy importante. Este signo de aquí, al ser negativo, me dice que esto adelanta. Adelantado. ¿Sale? Entonces, nuestro factor de potencia es 0.997 adelantado. Y ahorita hacemos otro problema. ¿Sale?